Música Ayúdanos Señor Hacienda caminar En toda situación Poder en ti confiar Esta es la nación En la oscuridad Luz a nuestro andar Gracias y caminar Fe para poder llegar El nombre al corazón La luz que tú nos das Que pueda como el sol La sombra de citar Esta es la nación En la oscuridad Luz a nuestro andar Gracias y caminar Fe para poder llegar Con un mundo sin Angustia Ni violencia Ni violencia Con corazones Llenos de esperanza Y la certeza Que en sombra En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Se llen Se llene de tu paz Que en cada corazón En la oscuridad Este es mi oración Este es mi oración En la oscuridad Que en cada corazón En la oscuridad 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 Y eluso En la oscuridad Gracias.